Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este quinto y último video de la guía completa de posicionamiento en CSS de Escuela Digital. En el primer video aprendimos los fundamentos del posicionamiento. En el segundo video hablamos de Position Relative. En el tercer video hablamos de Position Absolute. En el cuarto video Position Fixed. Y en este quinto video vamos a hablar de Z-Index. Z-Index es la propiedad que nos permite definir la posición en el eje Z de elementos posicionados. Solamente elementos posicionados. Si no sabes que es un elemento posicionado, regresa al video 1 de esta guía. Entonces pensemos, cuando trabajamos normalmente con CSS, tenemos dos ejes en un plano cartesiano. El eje X, que es la horizontal, y el eje Y, que es la vertical. Pero cuando nos vamos a tres dimensiones, tenemos un tercer eje que es el eje Z. Y el eje Z ya nos da la profundidad que hace que salgamos de un plano para entrar en un mundo con volumen, con tres dimensiones. Esto se aplica, por ejemplo, cuando tenemos capas que se ponen una encima de otra. Un div que ha tenido una parte puesta encima de otro div, por ejemplo. Entonces, con el Z-Index, que es el eje Z, podemos decir qué elemento va arriba o qué elemento va por debajo. Veamos. Para eso tengo acá tres divs. El div 1, el 2 y el 3. Los tres miden 100 por 100 píxeles. Y vamos a darle a los tres. Como los tres son divs, vamos a darle directamente al div para que se aplique a los tres. Entonces, position relative. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a manipular su posición. Por ejemplo, al 1 le vamos a dar un top de 50 píxeles. Y un left de 50 píxeles también. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Al 2 le vamos a dar un top de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. De 10 píxeles. De 10 píxeles. Y un left de 100 píxeles. Ahí está. Y por último, al 3 le vamos a dar un left de 150 píxeles. Y un top, ahora negativo para que suba, un top de menos 50 píxeles. Perfecto. Ahí los tenemos. Uno detrás de otro. Miren, a ninguno le he dado z-index. A ninguno. ¿Y por qué? ¿Cómo es que decide el navegador? Si no tienen z-index ninguno de los tres elementos, ¿cuál poner encima del otro? Sencillo. Si no hay z-index, el navegador usa el orden en el que aparece en el documento HTML. El que aparece después siempre va por encima y como vemos en el HTML, primero aparece el 1, por eso está por detrás del 2 y al final aparece el 3, por eso está por encima de todos. Ese es el orden automático que usa el navegador. Pero tú puedes sobreescribirlo con z-index. Miren, al 2 le vamos a dar z-index 1 y se pone por encima. Porque ya tiene un z-index. ¿Sí? Ya tiene un z-index. Los otros elementos no. Por eso es que sale por encima. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo al 3 z-index 1 también? Bien, al tener ya los dos el mismo z-index, volvemos al estado por defecto, que es que el navegador pone por encima al elemento que aparece más al final en el HTML. ¿Sí? Ok, pero yo puedo darle 2 acá. ¿Ven? Y este 2 aparece más adelante. Perfecto. Acá yo puedo darle z-index 2 también. Y no pasa nada por lo que ya dije. Pero si le doy 3, ok. ¿Qué pasa si le doy negativo? Lea los negativos. Los negativos. Vamos a quitarle el z-index por acá. Los negativos no tienen ningún efecto. Solamente tienen efecto en before y after, que lo vamos a ver en un momento. Ahora, una buena práctica, se considera una buena práctica separar los z-index por rangos amplios. Por ejemplo, yo le puedo poner acá z-index 1, a 3 puedo ponerle z-index 2, por ejemplo, y a 1 z-index 3. ¿Ven? Entonces yo estoy haciendo que tanto 3 como 1 estén por encima de 2. Ok. Pero ¿qué pasa si luego yo quisiera que 2 esté por encima de 3, pero no por encima de 1? Que quede por debajo de 1, pero por encima de 3. Eso significa que tendría que tener un valor superior a 3, pero inferior a 2. A ver, veamos. ¿Superior a 3? Bueno, puede tener el valor 3. Pero 1 ya tiene el valor 3. Miren, 3. Y se pone por encima de todo. Nos complica. ¿Eso es por qué? Porque lo que hemos hecho es poner z-index consecutivos. 1, 2, 3. No se considera una buena práctica. Lo puedes hacer, pero no se considera buena práctica. Porque cuando tengas que hacer esto, vas a tener que estar cambiando valores. Y no es lo mejor. Entonces, por ejemplo, una cosa interesante es poner 10 acá, 20 acá y 30 acá. No 1, 2, 3. El efecto es el mismo. Pero ya puedes variar. Ya puedo poner acá 25 y ahora es mayor que 20, pero menor que 30. Miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, ten en cuenta eso. Cuando tienes varios elementos, deja un espacio. No los numeres, los z-index de 1 en 1. De 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100, como tú prefieras. Porque vas a tener un rango interno que manipular luego. Porque si no, si los haces de 1 en 1, vas a tener que estar cambiando los valores a todos. Por último, vamos a ver qué pasa con before y after. Voy a comentar estos dos de aquí. ¿Ok? Ya, y me quedo solamente con el 1. Y al 1 vamos a darle un before y un after, ¿ya? 1, before, content, display, block, width, 20px, height, 20px, y background, tomato. Veamos, veamos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a hacer que esto sea lo mismo tanto para 1 before como para 1 after. 1 after. Y vamos a decir que los dos van a tener position absolute. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a decir width 50, 50, ya más grandes. Ok, acá se ven mucho mejor. Listo. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a separar 1 por 1. 1 after. Y por acá, 1 before. Before y after son pseudoelementos que los hemos visto en varios videos. No voy a ponerme a explicar a los ahorita en detalle porque no es cosa de este video. Pero que nos permiten crear cajas que no existen. Nos inventamos esas cajas que no existen en el HTML. Y cuando yo las posiciono absolutamente, el zíndex tiene un comportamiento bien curioso respecto al elemento que los originó. Entonces, ya no funciona ese zíndex 1, 2, 3, 20, 100, 200, 300. No. Veamos la prueba. Si yo quiero que after. Vamos a ver. 1 after, vamos a asegurarnos. 1 after. Vamos a darle still blue de background. Ya, este es el after. Correcto. Entonces, yo quiero que esté debajo. Entonces, tú dirás. Ah, perfecto. Pues le pongo zíndex acá 1. ¿No? ¿Sí? Y al 1, al div, le pongo zíndex. Bueno, acá está con 30. Entonces, perfecto. ¿No? Está bien. Guardo. Y ahí te quedas pensando. ¿Y ahora? Si el after tiene 1 y el div tiene 30. ¿Por qué el after sigue apareciendo arriba? Lo que pasa es que con ninguno de estos funciona. Esa clasificación de a más, a mayor número, mayor, más arriba aparece la capa. No. Con before y after solamente tienes dos posibilidades. El 1 o el menos 1. No hay más. Si tú no le pones nada, automáticamente el before y el after siempre van a aparecer sobre el elemento al que pertenecen. La única manera de mandarlo atrás es darle zíndex menos 1 y que el elemento padre, el elemento que los origina, no tenga un zíndex declarado. Zíndex 1. ¿Ven? Si tiene un zíndex declarado, por más que tú le des menos 1 al after o al before, va a seguir apareciendo por delante. Pero miren qué pasa si yo quito el zíndex del 1. Automáticamente el otro elemento ya aparece por detrás. Igual acá. Zíndex menos 1 y aparece por detrás. Miren, yo le voy a dar top. Menos 50px. Uy, acá. Menos, menos, menos 40. Y ya vemos que aparece por detrás. Entonces, eso es interesante y nos permite hacer efectos muy interesantes como sombras, o como hacer figuras, o elementos que aparecen y desaparecen respecto a un elemento principal. Por ejemplo, una cosa que les puedo contar y que lo veremos en otros videos. Si tú quieres hacer sombras curvas con CSS, se usan elementos before y after. Y el zíndex en menos 1. Bien, espero que estos 5 videos de posicionamiento les hayan sido útiles. Les hayan quitado muchas dudas que ustedes tenían. Y bueno, si el video les ha sido útil, si los videos les han sido útiles, compartanlo en las redes sociales, denle me gusta. Suscríbanse al canal si es la primera vez que vienen por acá. Porque estamos siempre publicando videos muy interesantes sobre diseño web. Y escribe tus dudas si las tienes y te voy a contestar. Nos vemos en el siguiente video.